Durante los últimos años, el consultorio empresarial de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas se ha venido vinculando como apoyo al Plan Formador de Competencias Empresariales a través de la Conferencia de Desarrollo Sostenible y Gestión de la Felicidad, esta última agregada en los semestres anteriores. Aspiramos entonces de que con esta reflexión que se hace, los estudiantes entiendan que el proceso de la administración de empresas va más allá de la construcción de riqueza, sino que tengan la capacidad de comprender que somos nosotros los profesionales y en particular los que están vinculados con la administración de empresas, los creadores de valor, como un compromiso para garantizar la vida, el éxito, la felicidad y el bienestar general como los fines terminales de todo ser humano. Una conferencia que desglosa la situación actual que enfrentamos a nivel mundial, el cómo ver la vida de una manera distinta. Hoy hemos llegado a valorar con mayor amplitud el componente social, es más, hemos notado que en definitiva el ser humano tristemente se ha convertido en la principal amenaza para la humanidad. Ya hoy podemos observar mares limpios, hemos podido observar que la calidad del aire ha mejorado. En muchas otras variables nos hemos dado cuenta de que nuestro papel no ha sido el más responsable. La charla desarrollada mantiene un enfoque de reflexión y sensibilización para el personal de la institución.